Por primera vez en tus manos, corazón salvaje En la playa la luna reflejó su cara sobre el hielo mar Y las olas bailaban los ardientes pasos de un extraño vals Un beso de sal que nunca debió de acabar Rompió el alba y el cielo se empezó a vestir de pur purgar Olvídate de todo si el verano ya pasó Tal vez es tarde ahora y en los brazos de otro amor No tienen ni un adiós para mi corazón en esta playa Olvídate de todo pero aquí en el arenal Olvida los recuerdos de los días de libertad Cuando llegaste tú cambiando mi ilusión de este amor de sal Este amor de sal que se me va Cuando antes se escape el verano traidor Y el viento de otoño inclemento llegó Este amor de sal, arena y mar Tu cuerpo, tu pelo, dorados que son Mientras te prefiero que alguien se llevo Olvídate de todo si el verano ya pasó Tal vez es tarde ahora y en los brazos de otro amor No tienen ni un adiós para mi corazón en esta playa Olvídate de todo pero aquí en el arenal Olvida los recuerdos de los días de libertad Cuando llegaste tú cambiando mi ilusión de este amor de sal Este amor de sal que se me va Cuando antes se escape el verano traidor Y el viento de otoño inclemento llegó Este amor de sal, arena y mar Tu cuerpo, tu pelo, dorados que son Un triste te quiero que alguien se llevo Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina